Vamos a poder esta noche ¿Listas? ¿Están listas? Si quieren marquear a alguien, agárrenlo ¿Listas? Presta atención, a ver si se va a llevar el premio Escuchemos la suela Misericordia Digo, se ve el palco En el lado Bien, bien, bien Bien Y nos seguimos Y nos seguimos Y nos seguimos Y cambiamos el ritmo y que se escuche ese grito de apoyo 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 y que se escuche ese grito de apoyo